Vamos a hablar de cosas lindas ahora. Hay una persona que es muy querida acá en la radio y muy querida por nuestra audiencia. ¿Y a qué costo, eh? Es una persona que viene con su guitarra los días martes, es una persona que enciende el fuego. Vaya que lo enciende. Sabe hacer asados, pero el fuego él lo enciende para que nos reunamos alrededor de él. Sí. Y él entonces saque su guitarra y empiece a hacer las magias. Sí, con su magnética voz, ¿no? Con su magnética personalidad también. Una personalidad maravillosa. Con su profundidad. Qué profundo que es. Para nada picante él. Bueno, eso un poquito a veces sí, ¿eh? Pero bueno, es parte de... Es parte del juego. Claro. Bueno. Los rendimientos lindos. Estamos hablando de nuestro querido amigo y compañero Ezequiel Barano que vamos a recibir con fuertes aplausos. Ezequiel Barano hoy trajo la guitarra, por supuesto, claro que sí, es martes, que esperaban. Pero va a tocar sus propias canciones porque en las últimas horas, en los últimos días, está ya sonando en todas y cada una de las plataformas un disco espectacular que se llama La Única Manera. Sí. Con cinco tracks. Cinco tracks. Cinco tracks. Que es su nuevo material, su nuevo disco y de eso vamos a estar hablando ahora. Me parece espectacular, Marín, querida. Hemos sacado... Estamos de estreno. Estamos de estreno, así que... ¿Esta es nueva también? No, esta es la de la viejita. Tiene unos años ya. No, mirá. Tiene unos añitos. Así que sí, sí, gracias por el espacio. Qué lindo, qué linda propuesta, porque yo doy contexto, cuento un poquito acá, que yo ayer estaba volviendo de Capital, que tuve que ir a hacer unos trámites familiares y estaba volviendo y de repente recibo un audio que dice, ¿estás para que te hagamos una nota? Así. Vieja escuela, ¿eh? Yo fue como... no lo había pensado. Bueno, no lo habría propuesto tampoco. Entonces fue como, bueno, dale, me parece divertido. Es loco porque como no he hablado mucho del disco tampoco, yo lo saqué y ya, no tengo mucho cassette. Así que nada, saldrá lo que saldrá en el sentido de que, bueno, no tengo muy pensado de qué hablar. Así que... Está bueno eso. Así que podemos charlarlo bien. El sentido te puede servir como un ejercicio para reflexionar sobre tus propias prácticas, sobre tu propio ejercicio con la música. Que está bueno también aclararle a la audiencia que Ezequiel Varano no es solo artista compositor de sus propias músicas, sino que el chabón está en bastantes áreas, como lo es la docencia, como es la producción, como es el desarrollo de beats, ¿me entendés? Entonces, en cuanto a los jingles, los jingles, en cuanto a lo musical, bueno, ha hecho las músicas para te lo resumo así nomás, digamos, es todo un talento en varias... Y este es uno más de los aspectos que tiene este chico acá presente. Sí. Que en esta oportunidad te diste el espacio para poder hacerlo y darle para adelante con el disco. Sí, fue interesante porque, a ver, yo... Ese es el quinto disco que hago y medio como que... Cada disco pasa algo distinto. Nunca ningún disco es igual al anterior. Todos tienen algo diferente. Sí hay algo que es constante, que es que en todos mis discos trato de hacer cosas con amigos, pero también en todos mis discos trato de hacer muchas cosas yo. Bien. O sea, es como que soy una persona que se mete un poco en algún punto para adentro a la hora de hacer. Claro. Y te imagino también un poco maníaco del control. Puede ser en alguna instancia. Y llega un momento en el que ya está como, bueno, ya está. Por ejemplo, bueno, este disco se trabajó con un equipo muy reducido. Creo que la mayoría igual de los discos se trabajan. Está caliente, ¿eh? Está caliente. Sí, está caliente. Sí, le caí una lágrima. Ah, sí. El video de... Ay, Dios. El video es lo mejor que hay. Lo amo. No, este disco es un equipo de reducido laburo. Somos cuatro personas que trabajamos. Que, bueno, soy yo que básicamente compuse los temas, pero también produje el disco. O sea, la producción fue a cargo mía esta vez. Arreglo, sonoridad. Sí, sí. Todos los cintes fueron de mi autoría. También las guitarras acústicas y los coros. Y después, el Pela Alonso, que es mi hermano, mi compañero de ruta desde hace más de diez años. Gran guitarrista. Gran guitarrista. Se encargó de todas las guitarras eléctricas y los bajos. Bien. Justo hablaba de esto de que hay muchas cosas que van cambiando de disco a disco. Bueno, él es lo único que no cambió. Mirá, el factor común de los cinco discos. Sí, en todos los discos estuvo él. Así que, bueno, sí, es como un compañero de la música de hace mucho. Y el equipo se completa con Agustín Martínez, el maldito patrón para los amigos, que se encargó de la mezcla y la masterización. Bien. Y también de la distribución. Por eso vos me preguntabas, Fran, por qué aparece como 20-90. Sí. 20-90 es el equipo que tienen el Pela con el patrón de producción y distribución. Bien. Entonces, cada vez que producen algo, lo publican desde su sello. Y me pareció que estaba bien que lo hagan porque, en cierta manera, somos los que trabajamos en esto. Excelente. Y, finalmente, Santi TV, Santo TV, que es el filmmaker. Básicamente hizo toda la parte visual, hizo todas las tapas de los temas. Hizo la tapa del disco, esa tapa hermosa que está ahí. Es hermosa la tapa, ¿eh? Sí, ese es un cartel. Yo quería el cartel. El cartel que simplemente señale un solo camino, por eso es la única manera. Sí, la única manera. Y estaba caminando por mi barrio. Yo vivo en Meridiano V, no me voy a autodoxiar, pero vivo por Meridiano V. Sí, Juli 3P. Chao, te mando la cena empanada. Claro. Y a la vuelta de mi casa, muy cerca de mi casa, está ese cartel. Y lo vi, dije, lo escribí a Santo y le digo, che, lo encontré. Sí. Porque estaba buscando señales de esas y no encontré a ningún lado. Así que fuimos, sacamos 800.000 fotos y esa es la que más me gustó. Bien. Y así que, bueno, sí, Santo hizo todo lo que es la parte visual del disco, que son las tapas, la tapa del disco, pero también la tapa de los singles. Total. Y los cinco videos. Exacto. Porque para decirle a la audiencia que cuando vas y buscas Ezequiel Barano, La Única Manera, en YouTube, te encontrás con una especie de clip largo de todo el disco, donde cada canción propone una escena. Totalmente. Y, bueno, nada, te meten una vibe también, ¿no? Un momento del día propone, en realidad. Exacto. El chiste un poco era ese. Hay un tema con el que empieza, que es como si fuese la mañana. Hay otro tema que es más bien la tarde. Hay un tema que es el atardecer, que lo firmamos acá mismo, en la cúpula del Palacio de Cinelli. Y La Noche, que es el anteúltimo tema, que es el feat con Edward Schmitt. Y finalmente, la única manera, que es el tema que le da nombre al disco, que es como una mini canción. Yo no digo que es como una canción, sino que es como una especie de outro o mini canción, porque dura 50 segundos. Y eso es el amanecer de un nuevo día, digamos. Me encanta. También terminé de cerrar el concepto. Te decía que es como un gran concepto. El disco se puede escuchar así entero. Sí. Y entendés, digamos, hacia dónde va, cuáles fueron un poco tus ideas. Que eso es interesante a veces también, cuando se piensa, no solo en canciones aisladas, sino como en una idea de disco. Se nota mucho en la única manera, y algo que yo había dicho fuera de aire, y ese quien me dijo que estaba bien, y lo voy a repetir. Por repetirlo, yo no lo escuché. No, no, yo dije, en relación a las letras, yo dije que el disco habla de un momento muy específico del duelo en una ruptura amorosa. Que es ese momento que no dura mucho, que es el momento en el que querés saber cómo está el otro, que un poco lo extrañás, pero al mismo tiempo tenés la certeza de que no querés volver. Ok, claro. Eso sobre todo se ve en uno de los temas, que es el tema que para mí es el que más explícita eso, que es Cada Noche, que aparte es el tema que a vos te gustó. El de Van Gaas Me Gusta, Cada Noche. Así que ese tema habla mucho de eso concretamente, pero sí, todos los temas en algún punto son como distintos sentires que tienen que ver con eso. Por eso yo digo esta cosa de, bueno, es un día, es un día a la vez también. Salir de un momento difícil es un día a la vez, y a veces un disco también es un día en una vida. Además, en este caso es un disco muy corto, dura 13 minutos. Mirá. Un caramelo. Es así, sí, es menos una charla TED. Sí. Mirá, 13 minutos dura más. 13 minutitos, cortito y al paso. No me había fijado en eso. Menos que una, el otro día justo un amigo me dijo, lo iba a escuchar mañana, pero vi que era corto, lo voy a escuchar ahora. Y yo le digo, mirá, dura menos que una escroleada de Instagram. Total. El disco. Total, total. Y no te agarra tendinitis como a mí. Y no te agarra acoso. Sí, sí. Medio que cuando te empezás como a acostumbrar al mood, se terminó. Claro. Pero eso también lo ponés de nuevo. Lo ponés de nuevo, te vas a escuchar mis discos anteriores que están ahí también en Spotify. Está Tarde, que es mi disco anterior. Está una exclusión café que se lo grabé hace muchos años, así que suena medio feo. Y está El Jardín de mi Cabeza, que es en formato banda y que suena aún más feo. Ok. Bueno, vas para adelante con tus verdades. Le tengo mucho cariño. El primer disco de todos no está en ningún lado. Es personal, lo hice a los 17 años. ¿Quién vino el otro día que decía...? No, Vitasset. Vitasset. Quería sacar su primer disco de las plataformas porque habían crecido. Claro, como que decía... ¿Fue como chico? No, ya no nos sentimos tan identidad. Y fue como, no, bueno, eso forma parte de lo que sos hoy. Borro Facebook. No, igual dice que fue un momento. No es que nosotros los convencimos, ahora de repente contaban otra historia. No, convencimos a los Vitasset de que no. No, no, ellos... Es el graf. Fue como un momentito y después se dieron cuenta. Dijeron, no, está bueno. Al toque, sí, sí, sí. Sí, es cordido, es así. Es medio... Y creo que es el que mejor suena hasta el momento, así que eso está bueno. ¿Estás efectivamente transitando esa emoción de la cual hablaba Marien? O sea, o es un reflejo que te quedó de ese momento que te permitió poner las manos en el asunto. Preguntas personales, ¿eh? No me molesta, no me molesta contestarla, sí. No me molesta contestarla porque justamente... Estoy embarazada. Estoy en un lindo momento, así que no me molesta hablar un poco de eso. No, estoy en un momento distinto, pero a la vez a mí me pasa que yo soy una persona que compone diferente. Ok. ¿Estás conociendo a alguien, Ezequiel? No, 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 no va por ahí. Lo que iba a decir era... ¿Estás loca? Chacletas, chacletas, un poco de chacleta. No, lo que iba a decir... Uy, uy, vuelan las chacletas. Vuelan las chacletas en el estudio. No, lo que iba a decir es que... Yo soy una persona que compone poco. Claro. Compongo muy poco, de hecho. Compongo cuando voy a hacer algo. Ok. Y después me cuesta mucho escribir y componer. Donde pones el ojo, pones la bala. Medio que no descarto. Claro. Y diría que casi no descarto canciones. Y estas canciones fueron todas escritas este año. La primera canción fue escrita creo que el 10 de enero, que es la canción con la que abre el disco. O sea, fue casi en orden. Mati por oro. ¿Verdad? Mati por oro. Ahora, si quieren, las repasamos un poquito ahí con la guitarra. Que la verdad que no las vengo tocando con la guitarra, así que pueden ser versiones un poquito improvisadas, pero no importa. Te hace el mil. No, 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 pero fuera de cosas. Una reversión, todos llorando acá adentro. No, cero, cero. La primera canción la escribí, sí, los primeros días de enero. El segundo tema que se llama Aunque no brille tanto el sol. Ah, este viene. Aunque no brille tanto el sol es una canción que en realidad lo empecé el año pasado con el estribillo. Y este año lo terminé. Medio loco, pero tenía el estribillo. Y así, fue como que no, son canciones que vengo teniendo hace un montón. Entonces es como que sí en algún punto, es cierto lo que decís, que describen un momento preciso. Un momento. Hoy en día me siento muchísimo más pleno, sinceramente. Mirá. Me siento mucho más feliz en vida. Pocos pueden decir eso, la verdad. Sí, pero la verdad que sí, es algo que he hablado y está buenísimo. Porque es como que estoy contento. Estoy contento, venía postergando de hacer música. Así que estoy contento de sacar música. Bueno, y quizá también esté ligado a estar contento que lo hayas podido materializar y tener la fuerza para ir para adelante con eso. Creo que las ganas de estar contento fueron lo que más me ayudó a materializarlo. Bueno, bien. No necesariamente el estar contento, sino las ganas de estarlo. Y ahora que salió, bueno, se refleja un poquito. Sí, y más allá de la emoción particular que reflejan las letras, siento que igualmente es como, tiene un sonido, ves, ahí lo podemos escuchar. Como un sonido, a mí me gusta decir, luminoso, con un esperanzador. No, tiene estribillos épicos, con cachetazo pop, estribillero. Exactamente, hay mucho, exactamente, hay pop, hay pop. También escuché música popular, digamos, en Mate y Pororo, hay como una, no sé, hacia dónde quiere. Bueno, es re difícil eso. La sensación es, es este momento, pero vas a estar bien. Cada persona que escucha las canciones me tira una referencia muy diferente, pero abismalmente diferente. Nosotros le tiramos los strokes en su momento con Cada Noche, que tiene mucho de New Abnormal. Claro, sí. Bueno, es un disco que escucho muchísimo. ¿De quién? De los strokes New Abnormal. Ah, claro, bueno, pero yo en Cada Noche, con el Chorus de la Viola y el Arpegio, me lo llevé a otro lado. Y el estribillo medio Cristian Castrero, viste, con las violas rockeras explotando. Claro. Yo me lo llevé a otro lugar, pero a lo mejor. Bueno, pero es loco eso, viste, porque a mí me ha escrito gente así, amigos, colegas, qué sé yo, que de repente también, por ejemplo, esta canción que está sonando, que es Mate y Pororo, alguien me dijo, esta canción es muy tambiónica. Otra persona me dijo, esta canción es, claro, pero otra persona me dijo, es medio Timing Pala. Bueno, no lo dijo. Bueno, no sé, qué sé yo. Esta es Timing Pala, no lo escucho. No, yo tampoco. Pero tan biónica, sí, tan biónica, sí. Pero hay verdad que hay algo como medio ambient. Árbol también, en general. O sea, como tus influencias de tus gustos musicales, me parece que lo pudiste plasmar con tu propia identidad también, ¿no? Puede ser, sí. Sí, 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 es loco, es loco. Y es lindo eso. Todos los discos que fui haciendo, tuve la suerte de poder hacer muchos discos. Y todos los discos siempre se escucha lo que estoy escuchando en ese momento. Cuando yo escucho el disco anterior, que se llama Tarde, se reescucha la música que estaba escuchando en ese momento, que era mucho folk. Bien. Estaba escuchando mucho José González. Oh, venezolano, capo. Estaba escuchando mucha música como indie folk, medio esa música. Y se reescucha ese audio. Mucho country, qué sé yo. Bueno, este disco me agarra escuchando mucho Gorillaz, me agarra escuchando mucho Daft Punk, que es algo que vengo escuchando hace miles de años, pero que reviso y siempre vuelvo. Muchos de Strokes, el disco de Última de los Strokes lo gasté. O sea, lo recontragasté. Me agarró escuchando mucha música también nacional, diferente a la que venía escuchando. Me agarró escuchando mucho... Sí, Dylan y todo de la beca. Sí, mucha música urbana, pero también mucho Ander más platense, que no es algo que yo estoy muy acostumbrado a escuchar. Y bueno, entonces hay algo, hay un poco de todo y nada de mucho. No, no, y mucho de Ezequiel Varano. También, sí, obvio. Mucho de todo tu recorrido, que no solamente es lo que has escuchado así como un simple gustoso de la música, sino de un estudioso de la música también. Todas tus herramientas puestas en el juego, todo tu recorrido académico también. Sí, hay algo de también probar y jugar un poquito. Este disco tiene muchos sintes. Me gusta mucho jugar con teclados viejos. Hay muchos Farfisa, muchos tecladitos así como muchos Casios de juguete. Claro. ¿Dónde está la micasio de juguete? Emulado, obviamente. Mamá, micasio de juguete. Sí, claro, el Farfisa es lo mismo, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de un mueble que tienen tres porteños. No, 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 claro, no, 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 no soy conociendo Rusia y de repente grabo con un... No, pero sí mucho de eso. Hay muchos tecladitos de juguete, muchos Farfisa, muchos Junos, muchos teclados así de esa onda. Para la gente que por ahí no... Que son sintetizadores de los 80 o pianitos de los 80, que son bonitos, a mí me gustan mucho. Sí, sí, a mí también. Muchos efectos en la voz, que es algo que a mí me gusta mucho, que por ejemplo hay algo de strokero ahí. Ah, sí, sí, sí. Me gusta mucho esto de que la guitarra, la voz tenga un poco de distorsión. Sí, claro. Me gusta mucho el autotune a veces excesivo. Que el Julián es medio fan de... Sí. Los coros con autotune, digamos, se escuchan tres voces tuyas. Mucho vocoder, hay mucho vocoder. Ah, es vocoder. Hay vocoder, sí. Hay vocoder, hay jueguitos ahí con esas cosas. Y es divertido, me parece divertido. Justo un colega me preguntaba, che, ¿por qué le pusiste tanto autotune si vos sabés cantar? Me dijo un colega. ¿Por qué? Y fue porque... Y fue como... Mirá, me gusta como suena. Claro. Siento que ahí tiene una cierta expresividad distinta. Total. Y cuando yo canto con intención de que después tenga dos kilos de autotune, canto muy distinto. Claro. Incluso lo podés grabar con el autotune mismo y... Sí, no es algo que hago, no suelo hacerlo, pero sí. Hay algo de que cuando uno graba, pensando en la autotune, graba como más plana la voz. Sí. Y qué sé yo, y eso le da un color lindo. Tengo una pregunta en cuanto a lo práctico. ¿Pretendés presentarlo esto? ¿Pretendés armar una banda? ¿Tenés los humanos indicados? Tengo muchas ganas de tocarlo en vivo. Sí. Estoy con muchas, muchas ganas de tocarlo. Ah, pasale, Fran. Tengo muchas ganas de tocarlo en vivo. La verdad que no me puse a buscar fechas todavía, pero tengo ganas de hacerlo. O sea, cualquiera que me invite a tocar, voy a ir. Bien. Y sí, estamos... Bueno, justamente estoy tocando con el equipo musical, digamos. Estoy tocando con el Pela y con el Patrón. Estamos los tres en formato trío. Suena muy lindo lo que estamos haciendo. La verdad, estamos ensayando mucho. He visto historias. Sí, las historias no lo reflejan, pero la verdad está bastante bueno. Algunas pistitas, baterías por pista y qué sé yo, pero también mucho tocado. Bien. Teclas, viola y yo estoy tocando el bajo, que no soy bajista, pero me gusta mucho tocarlo. Mirá. El bajo es un capo. Sí. El bajo es un capo. Es un gran instrumento. A mí me encanta el bajo. Mal, eh. Es un gran instrumento. Si me encuentro en otra vida con la caprichosa de las cuerdas, agarro el bajo y me puedo cantar. Sí, yo siento que no soy buen bajista, pero me divierte. Y también para salir un poco de que toda la vida estuve con la guitarra, qué sé yo. Y cantar con el bajo es una experiencia. Es difícil. Hay algunas canciones, sobre todo el disco, de este disco. Por ejemplo, esta canción, Cada Noche, yo toco el bajo y canto y es muy difícil de tocar el bajo y cantar este tema, por ejemplo. Mirá. Para mí. Pero es divertido, sí. ¿Y si ahora tocas la guitarra un ratito? Podemos, dale. Dale, voy a afinar. Porque si no la gente dice... Mira, qué tanta chacha. No, no te conoce sin la guitarra. Es verdad. Si pones la guitarra, la gente dice, ah, Ezequiel Varano. ¿No? Sí. Desde ya que... ¿Vale a la guitarra? Ah, ahora sí. Es Ezequiel. ¿De quién estuvimos hablando todo este tiempo? Desde ya que vayan a escuchar el disco que tiene sus lindos arreglos, su linda mezcla. Total. Su bella masterización y sus lindos videos. Vayan a escuchar el disco. Pero bueno. Vayan a YouTube también a darle play que están los videos. Sí, sí, sí. Se lo puede ver a Ezequiel Varano de Lectores en la playa. Se lo puede ver a Ezequiel Varano reflexivo. Ah, ¿en serio? Sí, no hay un seguro. Ah, buen guiño. Sí, sí. Se lo puede ver reflexivo caminando por los bosques de la ciudad de La Plata. Se lo puede ver reflexivo también manejando su propio auto. Sí. Que ya no existe más. Se lo puede ver fumando un pupino. Acá. Acá. Pucheando un poco. Sí. Pucheando un poquito en la cúpula. Sí. Mi abuelo se enojó cuando vio el video. No le gustó que fumaras. No le gustó un carajo a Don Horacio. Pero bueno. Mandamos un beso enorme a Don Horacio. Un abrazo a Don Horacio. No le gustó, no le gustó, no. Pero bueno. Había una búsqueda esterética a Don Horacio. Sí, el pupino te lleva a un lugar. Hay algo, hay algo ahí. Hay algo ahí. Con la mirada perdida ahí pensando en... Sí, sí. Total. Total. En nada. En todo. En todo. Marion. 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 Mario. Mario. DJ Mario Mario. DJ Mario Mario. Mi querida compañera DJ Mario Mario. Mandamos un beso a Mario. Muy bien. Bueno, ¿con cuál querés arrancar? No sé. No me lo pregunté. Pero voy a tocar... Qué liviano viniste. Sí, vine, vine. Cometí una estrofa y tocaste todo el disco. Es obvio que te... Es cierto. Es obvio que te sentís sin confianza, ¿eh? Sí, total. Porque vino... Ay, no lo pensé a eso, ¿viste? No vino preparado. Ay, qué lindo escuchá. Voy a ir con Mati Pororo, que es la primera de las canciones. Dale. Tiene una historia muy bonita, esta canción, que habla de una chica que tuve una cita en la playa, que es quizás la situación más incómoda del planeta, sobre todo cuando sos un gordo acomplejado como yo. Me hiciste pensar en eso, con la letra. Me hiciste pensar en... Sí. Cuando sos un gordo acomplejado como yo, tener una cita en la playa es una situación difícil. Y cuando la persona que te acompaña es como una especie de supermodelo, superhegemónica, más todavía. Claro. Cedo el termito para allá. Dale. Y tenemos esa situación en la que, bueno, te tenés que poner en malla y charlar de la vida con un desconocido. Sí. Y justo, bueno, la verdad que un poco se ha idealizado de más. Así que esta canción es un poco... habla un poquito de eso. Bueno. Mati Pororo, gente. Es aquí el verano. A ver. A ver cómo sale, chicos, con la guitarra. Cómo olvidar tu piel, teñida por el sol, el olor a papa frita mezclado con bronceador. Tus ojos esmeralda, la mantis de tu espalda y los anteojos de montura de Carey. Bajamos a la playa, sentí algo de pudor, de mostrarme tan humano, frente a todo tu esplendor. Y el cantar de tu risa, de sirena encallada, conformaron toda mi idealización. Y en la gran ciudad, en la gran ciudad, no se puede escuchar el mar. Y en la inmensidad, el mundo solo pienso en un lugar. Y aunque no sé nada, quisiera saber de vos, volver a escuchar tu risa de mate y de pororo. Nunca probé tus labios, no conocí tu habitación, no nos encontró la luna charlando en tu balcón. No me hiciste ni un tatuaje, no escuchaste esta canción, no fui más que una piedra del montón. Y en la gran ciudad, no se puede escuchar el mar. Y en la inmensidad, del mundo solo pienso en un lugar. Quisiera saber de vos, volver a escuchar tu risa de mate y de pororo. Quisiera agarrar la ruta e irme a buscar, a ver si capaz la suerte nos lleva al mismo lugar. Quisiera agarrar la ruta e irme a buscar, a ver si capaz la suerte nos lleva a escuchar tu risa de mate y de pororo. Interpretando el primer track de su nuevo disco La Única Manera, nuestro chico de los martes de los fogones. Hoy haciendo su propia música acá en Fuera de Óbita. Su propio fogón, el fogón es aquí el varano. Otro bombo, sí. Sí, sí, full Ken, ¿eh? Full Ken, en la playa además. Altos niveles de Ken en sangre. Todos tenemos un poco de Ken adentro, cualquiera que se dedique a este rubro, a menos de que seas un compositor de música contemporánea que odiás lo que haces. Sí, 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 sí. Autobombo, autobombo. Bueno, esa es la primera canción. Y bueno, no sé, ¿qué estamos para hacer? ¿Alguna otra? ¿Te invito? Una más. Dale, una más, ¿cuál? ¿Estamos? ¿Querés que vayamos con la que te gusta vos, Maren? Sí, damos con cada noche. Cada noche es el hit, siento. ¿El hit? ¿El hit? Fue el primer corte. Fue el primer adelanto. Lo primero que salió. Sí. Es la silla la que hace ese ruido, ¿eh? No estoy flatulenteando en la entrevista, en la nota con ese quien. Mientras a mí no puedo hacerlo. Tengo un respeto por él. Guardatelo para la semana que viene que haya fogón. ¿Fogón flatulento? No, la semana que viene hay fogón caliente porque empieza la primavera. Ah, no, no. Fogón sexual. Fogón sexual. No, ¿en serio? ¿En serio? Fogón hot. Nos ponemos cachonditos. Y Emma Horviler. Sí, sí, sí. Nos ponemos cachondos. Leo Mattioli. Sí, para mí. A ver, ¿quién más es bien cachondote? Puede ser babasónicos. Babasónicos. Babasónicos es lo más cachondo que hay, que tenemos. Cerati también va a estar cachondo. Iba a decir Cerati. Cachondo poético. Claro. Sí. Bueno, y babasónicos también. Le haré el amor a una quimera. ¿Qué sos vos? No me salí. La fui buscando, gente. No sé cómo era esa. No, no. Bueno. Bien, cada noche, primer corte. Cada noche. Hágale. A ver si me acuerdo cómo era el arpegio, porque el arpegio no lo toco. Ese es un Mi menor 7 con 9. E, M7, 9. ¿Verdad? Ya no queda tiempo para negociar. No quiero saber si había algo más para hacer. Ahora queda en mí aprender a soltar. Ahora queda en vos aprender a olvidar. Y cada noche que piense en vos, voy a mirar la luna como lo hacíamos. Y sé que queda mucho dolor por recorrer. Aún queda una vida sin podernos ver. Y cada noche que piense en vos, voy a mirar la luna como lo hacías. Y cada noche que me quedé en vos. Piense en vos Voy a mirar la luna Como la hacíamos Y sé que Queda mucho Dolor por recorrer Aún me da una vida Sin podernos ver Aplauso gente Ezequiel Varano Gracias Le dedicamos esta canción muy especialmente A la ministra Vic Ruino Que ahora digo, ¿por qué no está acá? ¿Me acabo de dar cuenta? Tendría que estar acá, haciendo los coros De cada noche Se está guardando para su programa Está muy cansada, viene de la facultad Ah, viene de desaprobar chicos Feliz día, Vic Feliz día del profesor Feliz día para vos también Feliz día a todos los profesores y las profesoras de este mundo A la ministra A toda la gente que ¿No? Que lleva adelante esa noble profesión O sea, dura profesión Ezequiel Varano Muchísimas gracias por haber formado este programa En carácter de artista Y en carácter de talentoso compositor de canciones profundas Y muy bellas Así que muchas gracias por compartir este momento con nosotros Que no obstante, Marín, querida Chaluf ¿Qué querés decir? Quedan tres minutos Sí Y estos tres minutos los vamos a aprovechar Para saludar como corresponde a nuestro gran equipo Sí Invitar nuevamente a la gente a que vaya a YouTube Vaya a Spotify Escuchar la única manera El nuevo disco de Ezequiel Varano Nuestro chico de los martes Sí En este caso, Fogón propio Sí ¿Eh? Fogón Autofogón La semana que viene Empieza la primavera Primavera ¿Ok? El día sábado El día martes lo vamos a tener Ezequiel Varano Con canciones Mmm Más Sí Eso que le pasa a la gente en la primavera Sí Bueno Nosotros nos vamos a inhibir un poco por ahí Quizás Sí Nosotros somos medio virgochos Lo más caliente Por no decir todo lo que se puede Al segundo tema Fran se está frotando los senos Eso lo sabemos Bueno Bueno No sabemos que la cosa Empieza a mover ahí Empieza Empieza a agarrarse los senos Sí, sí, sí Es verdad Que son maravillosos Ya sabemos todo lo que va a pasar Me gusta eso Ya nos conocemos Tayel Eh Prepárate Tayel ¿Cómo la...? Te vamos a incomodar ¿Cómo la venís pasando? Bien Tayel es... Levanta puños Levanta puños Bueno, bien Saludamos al equipo Yo lo veo bien a Tayel Lo veo entretenido Saludamos al equipo Tayel en los controles sonoros Muchísimas gracias por estar Gracias, en serio Nuestro indiscutido Pluma Pluma ¿Qué te pasa que estás como... Te veo como más ¿Puede ser? ¿Como más poderoso? ¿Más trabado? ¿Más trabado? ¿Es la remera? Eh... ¿Tenés corte de pelo nuevo? Sí, sí, sí Dan ganas de que te aborque, eh Con esos brazos No, mentira, mentira ¿Por qué la caga tanto? Escúchate lo que es Está loco este chico No, no, no No, no No, sí, está mal Vamos, no, rápido Vamos, no, rápido Gracias entonces también Pluma Punk Por haber estado Nuestros queridos productores Seba Álvarez Y la ministra Vic Ruino Se viene Odisea Cósmica Con ella Y con Edu Zapata Quédense Nosotros nos reencontramos Mañana, día, miércoles ¿A qué hora? A las 16 horas, Mariana Perfecto Si querés venimos un ratito antes Y charlamos Dale, lo vamos viendo Vamos hablando Vamos a encontrar El tono del programa Sí, sí Que hoy Fuera de aire Estaba acá arriba Allá, eh Y después Fue un clima muy lindo de charla A mí me encanta el programa Estuvo muy lindo Sí 10 puntos Gente, hasta mañana Gracias Chau, chau